Muy buenas tardes, queridos amigos de su canal de YouTube de Más Televisión y de este programa La Nueva Normalidad. Como siempre, tratando de traerles la mejor información, actualidad, tis, cultura general, turismo, todo, toda la información que a ustedes les permita transitar de la mejor manera posible por esta nueva normalidad. Pues sí, ya estamos en verano, como pueden ver, y las altas temperaturas están presentes y todos deseamos acercarnos a una zona de mar, de playa, de piscina, o dentro de nuestra comunidad Castilla-La Mancha hay 35 parajes cerca de ríos y embalses habilitados por la Consejería de Sanidad de nuestra gobernación para que podamos disfrutar de estos parajes naturales y de un buen baño. La Consejería de Sanidad, a través de sus empleados y de sanidad pública, pues ha habilitado estos 35 espacios de manera que todos podamos ir a disfrutar de ellos de la manera más segura posible, puesto que estos espacios han sido controlados a través de análisis microbiológicos, están debidamente señalizados y debidamente acondicionados para nuestro disfrute. Tenemos 35 espacios en 21 municipios de nuestra comunidad, por supuesto estos 21 municipios están muy cercanos a enclaves hidrológicos, ¿verdad? Esto es una alternativa maravillosa que nos ofrece la comunidad para hacer turismo interior, para no salir de nuestra comunidad, refrescarnos y así dar una opción a todos aquellos que por la pandemia pues todavía no quieren salir de los límites de la provincia o de la comunidad. Estos espacios pues habilitados tienen una gran diversidad no solamente por la parte hidrológica, sino de paisajes naturales, instalaciones y sitios donde poder pernoctar si eso es lo que deseas. En Albacete hay ocho zonas que están comprendidas entre las lagunas de Osa de Montiel y el parque de las lagunas de Ruidera. En Ciudad Real tenemos el río Buyaque en sus zonas de Piedra Buena y en la parte del Robledo tenemos el pantano de los carboneros en Brasatortas, tenemos las lagunas de Ruidera. En Cuenca hay siete zonas comprendidas entre los embalses Buendía, La Toba, los ríos Guadiela, Cuervo y Escavas. En Guadalajara también hay siete zonas comprendidas entre el río Tajo, los embalses entre Peñas, Alcarlo y Palmacés. Y en Toledo están las lagunas de Villafranca, de Los Caballeros y el embalse de Las Caselas. Es importante destacarles que en estos sitios hay un gran control sanitario que se realiza quincenalmente, allí se toman muestras del agua y que hay que cumplir con todos los parámetros microbiológicos para que nosotros podamos disfrutar de estos sitios. Quiero destacar especialmente que Castilla-La Mancha es la primera comunidad que añade a estos análisis la detección del virus SARS-CoV-2 o el virus del coronavirus en estos parajes acuáticos. O sea que es bien importante que ustedes sepan que hay una gran seguridad de que las aguas son limpias, no están contaminadas y que pueden disfrutar con tranquilidad. Les recuerdo también que son los ayuntamientos de estas zonas los que se encargan del cuidado, del mantenimiento y de la señalización de estos parajes. Pero también les recuerdo que somos nosotros los usuarios los que tenemos que tener también mucho cuidado en la limpieza, en la contaminación, en cumplir con las normas de seguridad e higiene, con las normas y la señalización de cada sitio para poder disfrutar de estos enclaves turísticos, de estos parajes hermosos que hay en nuestra comunidad y pues permitir que se sigan manteniendo como están para el disfrute de otros de nuestros ciudadanos que vengan tanto de la comunidad o de fuera de la comunidad. Les recuerdo queridos usuarios que en estos sitios pues habrá que mantener también las zonas de distancia de seguridad. Probablemente al entrar necesiten la mascarilla pero al ubicarse ya no tengan que utilizarla. Deben cumplir con todas las normas, con las señalizaciones. Tener cuidado con el fondo, medir la distancia hasta el fondo de la zona donde se vayan a bañar. Tener también mucho cuidado si el torrente viene un poco revuelto o muy fuerte. Observar los objetos que puedan estar sumergidos, rocas, etc. Para el buen disfrute y un placentero paseo a esta zona. También hay lugares donde poder pernoctar y aprovechar el fin de semana si así lo quieren. Así es que queridos amigos, esta es una excelentísima opción para hacer turismo interior y sobre todo para conocer nuestra comunidad. Si tú quieres conocer más de estas zonas y donde están perfectamente ubicados y ver todos los informes que se le hacen quincenalmente a cualquiera de estos parajes, simplemente tienes que entrar a la página Sanidad de Castilla-La Mancha y allí en el apartado de Ciudadanos vas a encontrar toda la información al respecto de estos 35 enclaves, playas interiores, playas de río y de embalse, donde poder disfrutar este verano. No hay excusa, amigos, no hay excusa para disfrutar del verano aunque no podamos salir o no quieras salir de la comunidad. No hay excusa para refrescarte y sobre todo no hay excusa para hacer turismo interior. Les deseo un feliz fin de semana. Que se sigan conectando a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, ya saben, y más información y más televisión. que le den clic a nuestro periódico y más información para tener todas las noticias y toda la actualidad. Y sobre todo, que se conecten a este canal para estar al tanto del contenido que ofrecemos a través de nuestras pantallas y de contenido exclusivo que sale a través de nuestro canal. Les deseo un feliz fin de semana y los veo en la próxima entrega. ¡Gracias!